¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Día D. Muy bien, la polémica respecto a los nombramientos en los cargos de confianza, de enorme poder y de responsabilidad no han acabado en el gobierno de Pedro Castillo, que apenas si tiene 10 días, no han acabado solamente con el nombramiento, por ejemplo, de Guido Bellido en el premierato. Ya lo sabemos por las investigaciones de apología al terrorismo que tiene, más recientemente otra por presuntos vínculos con Sendero Luminoso del Braem. A esa designación se le suma, por ejemplo, la del canciller Héctor Béjar, exguerrillero que purgó prisión por sedición. Hace muchos años, dirán ustedes, pero es que además el señor Béjar, como el señor Bellido, tienen la impresión de que, por ejemplo, en Cuba y en Venezuela se viven democracias plenas, al punto que ya el señor Béjar anunció que el Perú abandonará el grupo de Lima, que es este grupo de países que ve con mucha preocupación y que reclama una intervención, digamos, vigilar lo que ocurre en Venezuela, donde claramente se vive una dictadura. Está también la designación de Walter Ayala en el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, la cartera del Interior, él es un ex suboficial de la policía, dado de baja por medidas disciplinarias y que además tiene poco expertiz en el cargo. A eso se le debe sumar, entre otros ministros que están también en el ojo de la tormenta, se debe sumar lo que ha ocurrido esta semana, designaciones y destituciones en menos de 24 horas, porque se nombró en cargos técnicos, y hay que decirlo, sí, de confianza, pero en cargos técnicos a personas, o que no cumplían el perfil profesional, y a eso también a veces se le sumaba que no cumplían con el perfil ético y moral. Vamos a mencionar algunos casos, el de la abogada Natalia Jiménez, designada directora de Provías, la señorita, hacía dos años que se había graduado, y el cargo reclama 10 años como mínimo de experiencia en el sector, al día siguiente destituida porque estalló el escándalo. Destituido también fue Alberto Falla, nombrado en el cargo de promovilidad al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El señor tenía una empresa de revisiones técnicas que fue clausurada porque entregaba revisiones técnicas truchas, y para más señas fue esa empresa la que le dio el ok al camión que transportaba gas y que terminó en esta deflagración espantosa que le costó la vida a 34 personas. Destituido también en menos de 24 horas. Hay militantes de Perú Libre que dicen, sí, pues, se están disparando a los pies, y estas designaciones están causando malestar al interior de la bancada. Y, bueno, lo mismo piden, ¿no?, que se destituya algunos militantes de Perú Libre, de Salatiel Marrufo Alcántara como jefe de asesores del Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Porque el señor está siendo investigado por delitos de lavado de activos y organización criminal por su vínculo con azucareras en Tumán, en el norte. Hay varios más. Hay una larga lista, que sea Loreno Ormeño, en el siguiente reportaje que se lo cuente todo. La derecha está llamándose la tabla, está ahí estamos así, está ahí estamos peor. No entienden nada de lo que está pasando en el pueblo y vuelvo a ser reposado, obviamente, ¿no? Pero si se acabe de Natán, bueno, si se acabe de Natán, como eso, si no le gusta este punto del gabinete, yo le decía la vez pasada, El jueves, aún sin voto de confianza, como gasolina al fuego, el congresista Guillermo Bermejo repetía lo que el dueño de su partido ya había advertido. Mil veces que cierran el Congreso, si es que lo que viene después es una asamblea concluyente. Mil veces. ¡Pedro y Cerro, un solo corazón! ¡Pedro y Cerro, un solo corazón! Para muchos la confirmación de un plan del binomio del poder para forzar el cierre del Congreso. No es que Castillo sea una pobre víctima o un rehén de Cerrón, son siameses. Son siameses que se conducen políticamente de una manera previsible para una lógica marxista tradicional, que es la de radicalizar las diferencias, ahondar la confrontación para generar una crisis de la cual ellos pretenden salir airosos y ganadores. ¡Sí, juro! Y es que es un gabinete de choque, pues el flamante premier Guido Bellido no tiene una, sino dos investigaciones ligadas al terrorismo. Una por presunta apología. ¡Sí, juro! Y la segunda y más grave, supuestamente haberse reunido en el Braem con Víctor Quispe Palomino, el camarada José, tal como indica este informe de Vircote, que revela la denuncia de un agente que se indica al hoy presidente del Consejo de Ministros, a Guillermo Bermejo y hasta Vladimir Cerrón, de presuntos vínculos con el narcoterrorismo. A nivel local, estas personas reciben alguna capacitación. Significa que el Quispe Palomino tiene ya organizaciones en algunas ciudades. Eso es el mando local que prepara a la persona que va a ingresar o al conjunto de personas que son colaboradoras. Y alguna persona responsable la evalúa. Esa persona después de evaluar, informa. Y una vez que ingrese a los campamentos, reciben algunos encargos. Y esos encargos básicamente son trabajos políticos. Por ejemplo, estar presente en las protestas, captar más personas, contactarse con dirigentes sociales, formarlos para luego informarles para una próxima visita. Bellido, que en el Congreso no podía integrar comisiones ligadas a la defensa nacional, hoy tiene acceso a todos los planes de inteligencia de las fuerzas uniformadas y las identidades de sus agentes encubiertos. Pero no es el único. A propósito de esto, el tema de que si las antenas 5G efectivamente tienen que ver con la proliferación del virus, todos esos temas seguramente se irán con el transcurso de los meses analizando para que llegue el día en el que científicamente tengamos una posición. Pero lo cierto es que, sea por aparición natural o fabricado el coronavirus o el COVID-19, lo que ha evidenciado es que el sistema capitalista, por su naturaleza, que ya ha destruido a la humanidad, quien debate si las antenas 5G propagan el coronavirus es el profesor Iber Maraví Olarte, dirigente del FENAT Perú y hoy flamante ministro de Trabajo. Por un Perú más justo, sí, prometo. Maraví, cantante, actor, profesor sin experiencia en gestión pública, dirige la cartera de trabajo, aunque él mismo fue sancionado por no ir a trabajar. Y aunque parecería risible, preocupan sus presuntos nexos con el MOVADEF a través de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENAT Perú, fundada en 2017 por Pedro Castillo tras la huelga magisterial. En el FENAT, también sucede una cuestión muy curiosa, que todos los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores, que después eran integrantes del coordinador de bases regionales y que posteriormente se unen al FENAT, eran pues creyentes en el pensamiento de Bursalos. Es aproximadamente unos 500 profesores que habían estado presos por terrorismo y que enseñaban en las aulas y que posteriormente por una ley se les impide enseñar en las escuelas públicas, se incorporan al FENAT. Su objetivo principal es adoctrinamiento, ideologización. Para su objetivo político, ideológico de ellos, para su proyecto de iniciar una nueva lucha armada, es necesario adoctrinar a niños, a adolescentes y jóvenes con el pensamiento González. Existen los medios y proporcionados por el Ministerio de Interior, en 2017 los que estaban en el entorno de Castillo eran del MOVADEF, y para nadie es un secreto, no lo digo yo, el MOVADEF es el brazo político de Sendero Luminoso. Si tú revisas hoy día la constitución de este FENATEP, vas a encontrar, por ejemplo, a la profesora Mary Coila. Mary Coila es firmante del MOVADEF. Precisamente, Mary Coila fue secretaria de organización del MOVADEF TACNA y acompañó a Pedro Castillo en viajes a Bolivia. Ella y otros miembros de FENATEP aparecen en los planillones del MOVADEF, incluido el congresista de Perú Libre, Fernando Herrera. En 2017, Castillo Terrones intentó inscribir FENATEP como sindicato paralelo al SUTEP y hasta llegó al Tribunal Constitucional, pero no lo logró. Curiosamente, al día siguiente de que Maraví juramentara, el Ministerio autorizó su inscripción. Una federación cuando se inscribe de acuerdo a la ley, requiere de la presencia de dos sindicatos. Esa federación que se creó tenía como bases el SUTE Arequipa y el SUTE Cajamarca, y ninguna de esas dos tenía inscripción, tenía ROS, tenía registro. ¿Y ellos subclararon eso supuestamente? No, 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 no. El Ministerio les pidió la documentación que acreditara que estaban inscritos, nunca lo hicieron. El Ministerio anuló la inscripción y ellos apelaron. El Ministerio le declaró infundada la apelación y le dice la resolución agotada a la vía administrativa. ¿Qué significa eso? Que tú podías cuestionar esa decisión solo en el Poder Judicial. Pero ahora, ¿qué han hecho? Han presentado un documento en el Ministerio de Trabajo donde dicen renovación del comité directivo. La pregunta es, ¿cómo yo voy a renovar algo si yo no estoy inscrito? Yo no tengo inscripción. Y a pesar de esas irregularidades, de manera rápida, porque han presentado un trámite al 22, 27, 28, 29 feriados, ha sido asumida el 30, primer acto administrativo del Ministro de Trabajo. Para el SUTEP es un conflicto de intereses que busca dividir al sindicato más grande del país. Crea un sindicato paralelo, su sindicato, y que es un sindicato al final pro-patronal, pro-gobiernista, porque lo que no quiere es que haya alguien que cuestione y que de manera constante exige el cumplimiento de sus compromisos. Malintencionadamente se ha pretendido decir que ni persona, de manera exprés, para favorecer a la FENAT de Perú, haya tenido que intervenir. Yo no he firmado ese documento. Él dice que supuestamente no lo firmó, que era un documento anterior, pero sabemos muy claro que, aunque haya sido un documento anterior, él como Ministro de Trabajo puede frenar la firma y la aprobación de ese documento. Él, con una sola firma y una observación de parte de su despacho, él pudo haber paralizado esta aprobación desde el FENAT como sindicato. Lo que ha hecho el señor Ibermaraví es una declaración ideológica. El profesor Pedro Castillo a mí me pidió, me llamó él y me pidió que yo lo acompañara en la candidatura al Congreso de la República de Ayacucho. Yo le dije que no, yo no acepté su invitación. Es más, le dije que él estaba haciendo, aquí le dije con sinceridad, utilizado por Perú Libre, simplemente para salvar un partido de la valla electoral. ¿Y cómo pudo haber sido tan irresponsable Pedro Castillo de haberse dejado cometido por Maraví Nícero, a pesar que él es el candidato presidencial? Es la voz del ministro Maraví hace cuatro meses, despotricando contra quien decía manejaba al presidente Castillo. Hoy, el fajín parece haberlo hecho olvidar. Yo he deslindado, he señalado que no soy parte del Movadez, nunca he sido parte del Movadez. Lamento que de una manera muy ligera y solamente que con el afán de desprestigiarme hayan hecho aseveraciones. Héctor Béjar es otro misil en el gabinete vellido. Fue un guerrillero entrenado en los 60 en Cuba y fundador del Ejército de Liberación Nacional. Detenido por sedición, fue indultado por Juan Velasco Alvarado y no oculta su admiración a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Darme disculpas por el rol que juega la Cancillería peruana contra Venezuela en estos momentos. Rol que, por supuesto, no refleja para nada la opinión del pueblo peruano. Yo coincido con la necesidad de apoyar a Cuba y a Venezuela, lo que me parece que no sé cómo. Hoy, como canciller, encontró cómo apoyar a estas dictaduras. En la misma línea del sentenciado, Vladimir Serrón, quien por Twitter anunció la decisión del Estado antes que la Cancillería. Perú no será más parte del Grupo de Lima, grupo de palomías como los llamen Caracas. Que en realidad son el Grupo de Washington. Un grupo que exprese el neocuñonialismo contemporáneo. América Latina tiene que ser libre y soberana. Walter Ayala es otra bomba de tiempo ministerial, pero contra las Fuerzas Armadas. Juró como ministro de Defensa, siendo un suboficial expulsado de la policía. Para ser vigilante privado, ¿qué es lo que te pide a ti el chúcameco? Señor, que no sea retirado de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas por medida disciplinaria. Vale decir, si es retirado por medida disciplinaria, no puede ser vigilante privado. Los famosos guachimanes. Y acá tenemos nosotros un separado de la Policía Nacional por régimen de medida disciplinaria, que es el actual ministro de Defensa, que tiene el Ejército, Marina, Aviación y el Comando Conjunto de Rendible Honores. Entonces, esto, como te digo, va en contra de la moral, el prestigio de las instituciones. Para mí es a propósito. Ayala insiste en que fue retirado irregularmente y esta semana intentó sin éxito que el Ministerio del Interior le diera un certificado de que no fue expulsado. Pero aquí no termina. Otro amigo presidencial es hoy titular de Transportes. Por el Perú y su desarrollo integral, sí, juro. Juan Silva, denunciado por violencia familiar, tiene como experiencia ser director de un colegio en Puente Piedra, tener dos papeletas muy graves y una a su vehículo por hacer transporte informal. Peor aún, en su cartera contrató a Alberto Falla, fundador de Retexur, empresa de revisiones técnicas sancionada por emitir certificados sin inspección. Uno de ellos al camión cisterna de gas que explosionó y mató a 34 personas en Villa El Salvador. No es un error. Definitivamente ellos de repente han hecho una mala información en su currículum, se ha corregido, se ha cesado sus cargos y no hay ningún problema. Poderoso carné partidario, usado también en la trascendida designación como director general de gobierno interior de Grover Mamani, amigo del presidente y abierto opositor al orden constitucional. 500 años estamos soportando. Estamos en la posibilidad de soportar los 5, 10, 15 o 20 años porque Castillo tiene que gobernar mínimo 10 a 15, 20 años, compañero, para que haya cambio. En ese cargo Mamani, que dice ser maestro pero no tiene título, podría nombrar a 1,800 prefectos y subprefectos a nivel nacional. Su inminente designación causó la renuncia de dos viceministros del Ministerio del Interior, pues no cubre ni los requisitos mínimos que se autoriza en cargos de confianza. Todos los gobiernos que han llegado al poder han hecho uso de esta cláusula porque está legalmente establecida. Sin embargo, también es cierto que este mérito va asociado a la idoneidad y a estos servidores de confianza se les exige que por lo menos cumplan con el perfil del puesto. Requisitos que tienen tres componentes, tiene la parte de formación, la parte de habilidades, en la parte blanda, no sé, pues si es un coordinador no va a ser una persona conflictiva, no podría ser un coordinador, por ejemplo. Entonces esas son habilidades y la experiencia. ¿Errores políticos o gabinete conformado para colisionar con el Congreso? Lo que yo creo que primero tiene que hacer el Congreso es hacer lo que ya está haciendo en este momento que es citar al Premier y citar a los ministros, interpelarlos y eventualmente anticipándose a una cuestión de confianza, censurarlos. Si ese camino no prospera, está el siguiente paso que es el de negarle la confianza al gabinete vellido y aspirar a que el gobierno y el presidente recapacite y entienda que por ese camino no conduce a nada. Que si él pretende ser una versión formateada de los viejos partidos comunistas, no va a conducir sino a la destrucción de la democracia peruana. Si rectifique el rumbo y nombra a un nuevo gabinete sensato, así sea de izquierda, pero sensato, dialogante, democrático, bueno, se acabó la crisis, la crisis de régimen a la que el propio presidente nos ha conducido. Según Datum, el 76% de peruanos rechaza la designación de vellido como premier y el 51% pide que se le niegue la confianza. ¿Oirá Castillo la voz del pueblo o seguirá junto a Serrón gobernando para su partido? Hay varios temas que comentar aquí. Y trataré de hacerlo más breve posible. El congresista Bermejo con una simplonería que sorprende de alguien que ya es congresista electo dice que, bueno, pues presentamos un gabinete no les gusta, lo cerramos, presentamos un segundo no les gusta, lo cerramos, asamblea constituyente. Perdón, un momentito. En la constitución política del Perú no hay ningún artículo que contenga la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Lo que señala la constitución es que efectivamente se le deniega la confianza a dos gabinetes y el presidente queda constitucionalmente expedito para disolver el Congreso. Punto seguido, se convoca a nuevas elecciones para elegir a un nuevo Congreso que complete el período de cinco años. Ya lo hemos vivido recientemente. No es que se cree una asamblea constituyente. El señor Bermejo se olvida además del mensaje del presidente de la República el 28 de julio, el primer y único mensaje a la nación que ha dado el presidente de la República. Entendiendo que la constitución no le permite la convocatoria a la asamblea constituyente y anunciando la presentación de un proyecto para la modificación del artículo 206 para que se pueda incluir la figura de la asamblea constituyente y la confección de la tan mentada nueva constitución que en realidad no es la prioridad de ningún peruano. Tengo la encuesta de CPI que ha sido publicada hoy y en la que señala que el cambio de la constitución como tema prioritario ninguno, apenas 5,3% de los encuestados considera que es un tema prioritario. Por supuesto, primero está la pandemia. Eso en primer lugar. El presidente Castillo parece que no darse cuenta y estoy segura que debe estar dándole vueltas al asunto que no ha sido elegido por las ideas radicales que propugna el ideario de Perú Libre y de Vladimir Serrón sino a pesar de ellas que los peruanos tuvieron que elegir entre dos candidatos que no convencían y él resultó ser el mal menor. Esperanzados sí en un gobierno de izquierda pero en un gobierno de izquierda que pueda tender puentes con los partidos de centro y con la centro-izquierda una izquierda más moderada. Entonces, de hecho, un signo inequívoco de que vivimos en democracia y que esta democracia debe preservarse es que efectivamente haya podido llegar a la presidencia un maestro rural campesino que representa a una población postergada que espera cambios pero que espera cambios dentro de una línea moderada. no vamos a negar estamos en un gobierno de izquierda pero lo que están haciendo ahora todo lo que ha descrito Loreno Ormeño que se ha quedado corta porque podríamos dedicar un programa entero a todas las tropelías que se están haciendo porque están burlándose del peruano honesto decente trabajador con nombramientos de personas que no cumplen ni con el perfil profesional aun cuando sean cargos de confianza y ya lo hemos visto ni siquiera con el perfil ético moral para ocupar esos cargos es una cachetada los peruanos también lo recoge la encuesta de CPI también lo recoge a 10 días de iniciado su mandato el presidente Castillo tiene 47,7% de desaprobación la aprobación de los ministros va directamente relacionado proporcionalmente a qué tan están en qué lado del espectro político se encuentran qué tan al centro qué tan a la izquierda los que están más a la izquierda o en la extrema izquierda son los que menos desaprobación tienen Guido Bellido 62,4% de desaprobación el canciller Béjar 43,2% Walter Ayala 43,5% el señor Iber Maraví 40,5% los más polémicos no llegan ni siquiera a 30% de aprobación la sensación es que Vladimir Cerrón es quien influye directamente o que las decisiones del presidente Castillo dependen dependen de la aprobación o no del señor Cerrón 58,1% la intervención de Cerrón en las decisiones del gobierno que es clara que es evidente que es prístima es desaprobada por el 85,8% de la población esta es la encuesta de CPI de hoy la designación de personas en cargos públicos de importancia o como asesores aprobado o desaprobada 65,3% le dicen no señor no mendilgues en gente que va a manejar nombramientos presupuestos decisiones importantísimas en el manejo del gobierno no mendilgues a personas con esta catadura 65,3% lo desaprueba la posición política bajo la cual el gobierno debería conducir las riendas del país de centro 33% izquierda moredada 31% extrema izquierda 4,4% ese es el esfuerzo que hizo Franke el ministro de economía en toda la campaña de segunda vuelta Castillo moderó su discurso ¿verdad? moderó su discurso Franke circuló en los entornos financieros económicos e inversionistas llevando un mensaje de moderación lo refleja en más del 64% de la población moderación dentro de la izquierda con los cambios pero dentro del marco constitucional no petardeando todo y yéndote al congreso a colisionar de frente y si te gusta bien y si no ciérrame pues ¿qué vamos a hacer? cerramos el congreso nos vamos todos a la casa pero no para una asamblea constituyente nuevamente finalmente el cambio de constitución ya lo he dicho 5,3% lo aprueba y este es un dato importante o sea ¿cuántos peruanos realmente conocen la constitución? no solamente haberla leído pero esa es la pregunta ¿ha leído y conoce la constitución? la ha leído 36,6% no la he leído 60,9% finalmente el presidente Castillo durante la campaña ha dicho nosotros no somos chavistas nosotros no somos promaduro pero sin embargo en la campaña se ha mostrado poco tolerante con instituciones independientes ¿no? en algún momento llamó a cerrar el tribunal constitucional o la defensoría del pueblo hay que señal señalar que la defensoría del pueblo y la contraloría han tenido pronunciamientos reclamando respecto a los nombramientos que han sido objeto del reportaje hoy de Lorena Ormeño porque no cumplen con los perfiles profesionales éticos y morales creemos que hay tiempo para reflexionar que hay tiempo para rectificar que hay tiempo de presentar algo más solvente en su visita al Congreso de la República en busca del voto de confianza pero sobre todo no puede negarse a leer las encuestas porque no es una son dos que recogen la sensación de incertidumbre de inestabilidad y de temor que hay respecto a las primeras decisiones que está anunciando el Congreso el Gabinete y el Gobierno ya el Premier Guido Bellido habla de nacionalizar de tomar las industrias extractivas estratégicas la pretensión es darle una presencia más fuerte empresarial al Estado cuando las experiencias de las empresas estatales entre el Perú Aero Perú Minero Perú y todas las empresas estatales que conocemos han sido un absoluto fracaso y se convirtieron en la agencia de empleos del gobierno de turno ineficientes y costosas ineficientes y costosas queremos volver a esto esa es la fórmula el señor Franke ha dicho que no pero está solo pero está solo el señor Torres y al señor Franke ni siquiera se les incluyó en este fotomontaje en este afiche que el el premier Bellido publicó en sus redes sociales todos los ministros menos quienes menos el señor Franke y menos el señor Torres ministro de justicia que mensajes nos están enviando que mensajes nos están enviando esto tiene repercusiones a nivel económico hablemos hablemos de ese tema también hablemos del tema económico quién en estos días puede conciliar el sueño con facilidad quién a ver no es solamente que la pandemia nos ha arrebatado la paz mental sino que a eso le sumamos la crisis económica claro herencia de la crisis sanitaria mundial pero en el Perú se ha visto agudizada precisamente por estas primeras decisiones que toma el gobierno de Pedro Castillo no es cierto la conformación del gabinete vellido los nombramientos polémicos han literalmente desatado pánico en los círculos financieros ya lo hemos visto las invenciones se han frenado y el dólar se ha disparado ¿a quién le alcanza la plata ahora? o sea ¿quién? con los niveles de desempleo que hay el gas más de 50 soles el balón doméstico ha subido el pollo en los mercados casi alcanza los 10 soles ha subido los fideos ha subido el pan ha subido la harina en fin en algo hay hay un ingrediente de especulación pero principalmente dicen los entendidos se debe precisamente a los mensajes los primeros mensajes que envía el gobierno todo depende el dólar disparado ¿no es cierto? el dólar disparado hace que la importación del trigo duro para alimentar a los pollos sea más caro la harina de trigo más cara todo se encarece ¿por qué? porque el dólar está caro el presidente del BCR ha dicho tranquilos que esto es coyuntural y todo depende exclusivamente de las decisiones que tome el gobierno del presidente Castillo las proyecciones de inversión privada según Macro Consult estaban para este año en el orden del 19% llegado Castillo el poder si es que mantenía el discurso moderado de la segunda vuelta iba a disminuir a 7% en un discurso más radical que es el que se maneja ahora con Guido Bellido en el premio ha disminuido a 3% ¿cómo se traduce eso? en su bolsillo ¿cómo? ¿qué como? ¿a mí qué me importan las inversiones? no, si tienen que importarles porque si se frenan las inversiones habrá más desempleo o menos generación de empleo si usted ve que hay grúas de construcción en algunos lugares de la ciudad o del país es porque esos créditos ya han sido desembolsados y se están ejecutando pero el resto de industrias están a la expectativa las MIPES están desesperadas ¿qué hay con el resto de sectores? Fernando Díaz que ha conversado con los especialistas dice que el panorama no es muy alentador lo que comprobamos en nuestro recorrido por mercados y bodegas es que en todos regían ya los nuevos precios son precios inalcanzables a nuestras posibilidades dijeron muchas madres de familia hace más de 30 años estas eran las noticias con las que el Perú entero se iba a dormir con el temor de que al día siguiente un nuevo paquetazo reventara el famélico presupuesto familiar la gasolina la gasolina al igual que el gas querosene y petróleo amaneció hoy con nuevo precio la gasolina de 95 sube de 320 a 1000 intis más del 300% para 1985 los precios de los principales productos de consumo y los combustibles llegaban a límites exorbitantes el país vivía sumido en el pantano de la inflación la especulación el dólar por las nubes y una economía a la deriva de la que parecía imposible reponerse yo creo que se ha roto algo que los peruanos teníamos bien fijado en los últimos tal vez 20 años o 18 años es tus expectativas económicas las tenías medias dormidas tranquilas no pasa nada el mundo se puede estar cayendo pero yo estoy bien entonces esa parte de expectativas económicas es la que se ha vulnerado en estos últimos tiempos los que tienen un poco de memoria seguramente recordarán aquellos tiempos de ochentera incertidumbre y lo que ha costado salir de la crisis económica desde el año 2000 el Perú comenzó un repunte inusitado con el despegue minero las exportaciones y la conquista de nuevos mercados nosotros ya nos habíamos acostumbrado como peruanos a vivir casi sin inflación y casi sin devaluación y ahora de repente comienzan a subir los precios y todos nos nos preocupamos tremendamente pero realmente tenemos que valorar la estabilidad inmensa que hemos tenido con una muy poca subida de precios y una bajísima devaluación en los últimos 20 años sin embargo las brechas sociales no terminaron de cerrarse el famoso chorreo no llegó para todos y la inconclusa reducción de la pobreza sumada ahora al devastador efecto de la pandemia ha sido el caldo de cultivo de lo que hoy vivimos para que la economía vuelva a resurgir tiene que destrabarse la situación política y esto pasa por el hecho que el presidente del país nos dé señales claras de cuál es el rumbo porque aunque parezca simple lo que estoy diciendo en este momento la sensación de muchos es que no hay rumbo o que el rumbo no lo está decidiendo el presidente elegido sino otro grupo desde la campaña electoral el plan económico de Perú Libre sostenido en el ideario de Vladimir Serrón encendió las alarmas de lo peligroso que podría ser en estos tiempos de pandemia un cambio radical del modelo económico el 42% de microempresas cerró su negocio a causa de la pandemia entonces si nosotros bajamos porque ellos se van a dedicar a aliviar la parte social tenemos que por ejemplo los pequeños salones de belleza hay un cierre de 12 mil ni hablar de los restaurantes entonces no es posible analizar la economía y el sector empresarial sin una mirada humana la informalidad representa más del 70% de la economía y las proyecciones de crecimiento para este año que bordearían el 7 u 8% no permitirían recuperarnos del tremendo daño causado por el COVID-19 el ministro de trabajo el año pasado en la pandemia dijo que se habían perdido más de 6 millones de empleos en el país el PBI el año pasado se redujo en negativo en dos dígitos todo el camino que tenemos que recuperar destacados analistas y hasta ex ministros de economía hicieron ajustes y sugerencias al plan del partido de lápiz que dejó de contar con Juan Pari como principal asesor en estos temas para sumar al economista Pedro Franque en el equipo Franque fue una suerte de garante para muchos el hombre que permitió que Castillo ofreciera en su discurso de 28 de julio tomar con mano firme y responsable las riendas de la economía confiamos mucho en el discurso que se dio el 28 de julio por cuenta del presidente Castillo la propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el estado era un discurso que llamaba a la unión al consenso al trabajar priorizando lo urgente que era la recuperación sanitaria del país la recuperación económica prometió un gabinete de consenso más de un millón de empleos al año pero el día de la presentación de los ministros reinó la improvisación la ausencia del voceado Pedro Franque en el equipo ministerial despertó a los viejos fantasmas la inversión se contrajo y el dólar pasó de 3,96 a superar los 4 soles en un aparente punto de no retorno inmediato en el mes de febrero antes de todo el tema electoral el banco central había proyectado un tipo de cambio de 3,55 para fin de año para diciembre 3,55 para que noten la diferencia que ha habido con un tema de incertidumbre o sea se esperaba 3,55 ahora está en 4 soles ya y con tendencia probablemente a que suba un poco más lo que hoy vivimos no es todavía el preludio de una crisis económica irreversible son las consecuencias de la incertidumbre generada por la impericia política la mala elección de funcionarios públicos y la ausencia de un vocero que inspire tranquilidad y consenso la energía eléctrica ha subido 3 puntos porcentuales residencial y comercial queremos escuchar a los ministros hablar de estos temas por favor ya basta la campaña ya pasó y cuando uno gana cuando un partido político gana una elección ya se debe al 100% de la población dejemos de hablar ya de un tema político partidario que el único partido que tenemos en el Perú el día de hoy es la bandera peruana en este reportaje la palabra de analistas empresarios y representantes de los principales gremios que intentan explicarle al gobierno lo que debe hacer para recuperar la confianza reducir el riesgo país y no traerse abajo el camino avanzado invocamos primeramente al presidente de la república que cumpla su palabra de que no iba a causar problemas tiene que ser consciente no solamente sino también su familia que ya hay problemas que tiene que resolverlos para eso la población lo ha elegido a él para que pueda resolver estos problemas que ya vienen de atrás nació hace más de 50 años en una panadería su padre fue obrero panificador y aprendió desde niño los secretos del buen pan una buena masa se compone de harina de trigo importado de alta calidad insumo que el Perú no produce esta harina es elaborada por los molinos peruanos con trigo importado el gremio de panaderos ha sido uno de los más afectados con la pandemia un saco de harina cuesta más de 100 soles en un mes Pío Pantoja consume cerca de 120 sacos los pagos son en dólares tiene préstamos bancarios y demás gastos que debe asumir en lugar de aumentar el precio del pan no solamente harina sino también en la levadura que es importada no solamente levadura sino también la energía eléctrica que en realidad nadie ha hablado sobre la energía eléctrica que nosotros consumimos ustedes ven ahí un horno eléctrico que nosotros facturamos más de 7.000 soles mensuales de lo que facturábamos 4.500 ahora es más de 7.000 claro esto mejora la calidad del pan pero nos vemos afectados en nuestro costo porque no podemos subir fácilmente el pan no se puede subir fácilmente ofrecer al público un pan inflado y con poca miga no es la solución nos dice el señor Pantoja y tampoco está en los tiempos para volver al pan popular hay algunos alimentos puntuales que no son buenos produciendo como el trigo con el cual se hace el pan y fideos y como el maíz amarillo duro que es el alimento de la principal proteína que es el pollo más de 4% ha subido el kilo de pollo solo en el mes de julio y esto obedece al incremento del precio del maíz y la soya alimentos básicos de esta ave cuyos costos también son en dólares no estamos en un escenario de inflación preocupante estamos todavía dentro de los rangos que el banco central siempre ha manejado y eso es muy tranquilizador ya las proyecciones del banco central para finales de año hablan de un 2.6 aproximadamente lo cual está dentro de lo previsto no pasa nada en el mercado de productores de Santa Anita se siente también el desconcierto ha subido el aceite las menestras importadas y los fideos que vean cómo solucionar para que no siga subiendo el dólar que pueda bajar va a depender de ellos mismos de las autoridades del presidente que ponga buenos ministros pero no todas son malas noticias el Perú aún registra ingresos por exportaciones provenientes de la minería principal generador de divisas además de la pesca y la agroexportación el gobierno de Castillo debe asegurar ante todo la inversión el Perú es una gran plataforma para la exportación si nosotros como país pensamos cambiar una política pública que ha trascendido gobiernos que tiene más de 20 años y comenzamos a poner barreras a las salarias lo que van a hacer nuestros socios comerciales le ponemos barreras ellos van a actuar de manera recíproca nos van a poner barreras y la situación que tenemos actualmente va a implorar y eso tiene que ver directamente con la propuesta de Castillo de revisar los tratados de libre comercio la agricultura moderna peruana ocupa el puesto 12 en el mundo hay más de 6 mil millones de consumidores gracias a los TLC sería una torpeza arriesgar ese mercado ese es el mercado que tenemos ahorita como acceso a todos nuestros productos sería de locos pensar que no me voy a dedicar a esos países y no voy a atender y desarrollar mi industria y sectores económicos con orientación a ese gran mercado pero hay sectores que no se reflejan en la mesa diaria pero del cual dependen miles de familias y ese es la construcción cuyo ritmo ha empezado a caer todavía no se nota una paralización en la construcción en sí porque las construcciones que se están desarrollando en este momento son producto de inversiones anteriores no de años anteriores si este año nadie invierte en nuevos proyectos en proyectos de vivienda centros comerciales ya va comprando los terrenos que es la parte que está paralizada evidentemente el próximo año la construcción privada por lo menos va a tener una caída la construcción genera cerca de 400 mil puestos de trabajo si el gobierno no genera confianza ni coloca reglas de juego claras los inversionistas simplemente se irán hay muchas compañías que están en stand by y están viendo cosas en otros países otro gremio que agoniza es el de la pequeña y media empresa muchos se volvieron informales a causa de la pandemia restaurantes salones de belleza artesanos agencias de turismo tuvieron que cerrar no tienen capital para reactivarse ni para pagar las deudas contraídas con los bancos el gran problema de la economía en el país del sector de la PYME es mercado y financiamiento en el tema de financiamiento por ejemplo si es cierto entonces dicen nosotros podemos ayudar a pagar la deuda de quienes señor presidente señor ministro de la producción universo de la PYME 83% al día de hoy informal 17% formal las deudas de quien va a pagar señor del sector formal del que ha podido seguir reinventarse de repente como sea seguir y que hacemos con el otro 83% es la población mayoritaria señor la que está pasando a elevar el porcentaje de pobreza o pobreza extrema en el país es verdad que la economía exitosa de un país no depende de una sola persona así se llame Pedro Franque sin embargo en los últimos días la permanencia de Julio Velarde en el BCR es casi un asunto de interés nacional Velarde ha dicho que la inflación es coyuntural y se estaría normalizando en los próximos meses para que justamente esto no se convierta en una inflación digamos endémica por ponerle algún algún adjetivo necesitamos una definición en el Banco Central porque es el Banco Central el encargado que esto no vaya más allá de un hipo de un mal momento a nivel político pero que se soluciona luego que no sabemos si el presidente va a mantener o no a Julio Velarde no sabemos qué cosa va a pasar no más pobres en un país rico no debe ser solo un eslogan el mal manejo económico terminará impactando lamentablemente en los que menos tienen la olla común soy esperada eso está abandonado no tenemos ahorita insumos lo que es alimentos que es el pollo el pollo ahorita ha subido bastante no contamos para poder echarle al locrito aunque sea su pollito encima ahora encima solamente estamos repartiendo locro nada más quienes atizan el carbón del enfrentamiento político en ambos bandos radicales que vociferan vacancia por un lado y cierra el congreso por el otro desconocen que la prosperidad económica depende de la estabilidad del país de un Perú que parece estar cada vez más cerca del abismo mientras el mundo nos mira y hablemos del caso en el que ha sido incluido el gobernador regional de Junín el ex gobernador regional de Junín el dueño del partido y quien parece estar tomando todas las decisiones polémicas hasta ahora en el ejecutivo con el presidente Castillo Vladimir Cerrón el caso de los dinámicos del centro la fiscal Bonnie Bautista que llevaba el caso en Junín y que ha pedido y ya se ha abierto nuevamente el camino para que se vuelva a evaluar la prisión preventiva para más de 20 personas investigadas había pedido que el caso pasara a Lima por ser un caso complejo y de interés nacional el fiscal superior Omar Tello había dicho no y inmediatamente eso generó enorme polémica parece que ponderó su decisión el fiscal Tello y lo que ha dicho es que ya la fiscal Bautista ha subsanado las omisiones y el caso viene a Lima y eso tiene enorme significancia porque eso quiere decir que el caso deja de estar en una circunscripción donde el señor Cerrón podría tener cierta influencia y llegada y sería manejado por un equipo competente con más recursos y más personal para dedicarse a investigar esto que se presume que en el gobierno regional de Junín se instaló una organización criminal para levantar fondos ilícitos a través de la festinación de trámites de brevetes y recolectando cuotas voluntarias de trabajadores del gobierno regional para obtener fondos y financiar la campaña de Perú Libre entre el 2020 y el 2021 hablamos directamente de la campaña que llevó a la presidencia al presidente Castillo y a Vladimir Cerrón ha sido incluido en esta investigación y lo que sabemos es que pronto se le abriría una nueva porque de momento está siendo investigado como presunto miembro de una organización criminal que él habría liderado y tráfico de influencias pero está por abrirse nos lo cuenta Richard Apolo una nueva investigación por lavado de activos por presunto lavado de activos lo que habría hecho que Cerrón ponga ponga la puntería sobre dos instituciones claves de la policía nacional ¿cuáles y qué es lo que afrontaría Cerrón con el caso aquí en Lima Richard Apolo? Después de escapar por un pelo de las manos de la Diviat hace un mes atrás después de escuchar su voz de cómo hacía y deshacía con los puestos de trabajo y el cobro de dinero en Junín destinados todo apunta a la campaña presidencial de Perú Libre y finalmente después que la juez Valdión desestimara la prisión preventiva contra él y demás investigados Arturo Cárdenas o más conocido como Pinturita reapareció estos días en redes sociales que me investiguen yo estoy llano llano que me investiguen y si hay pruebas que me manden a prisión pero yo estoy consciente de que no hay nada y aquello de la prisión al menos respecto a una posible prisión preventiva contra los dinámicos del centro se evaluará próximamente pero ya no en Junín como hubiese querido Pinturita o como hubiese querido Vladimir Cerrón recientemente incorporado por la fiscalía como investigado sino en adelante los dinámicos del centro responderán ante una fiscalía supranacional en Lima esto lo va a ver la Corte Superior Nacional donde está el doctor Concepción Carguancho el doctor Víctor Zúñiga el doctor Sánchez Valbuena es decir tenemos allá jueces también con larga experiencia lidiando con estos casos y a los que por decirlo de alguna manera no les tiendo la mano para evitar un aprecio preventivo un hallazamiento o una orden cuando corresponda a los institubeos ¿Por qué es importante y crucial que el caso de los dinámicos del centro sea tomado por una fiscalía supranacional aquí en Lima? porque no estamos hablando de una corrupción local porque estamos hablando de aportes de campaña de un partido político que logró llegó a la presidencia a nivel nacional estamos hablando es decir de un partido político que obtuvo recursos de origen ilícito en la región Junín para subvencionar la campaña presidencial del presidente actual Pedro Castillo Este es Eber Bello Merlo juez del octavo juzgado anticorrupción de Junín un magistrado que tras el nuevo pedido de prisión preventiva por parte de la fiscal Bonnie Bautista había recaído en él la revisión de este nuevo pedido para muchos que Eber Bello vea el caso de los dinámicos del centro no tenía ningún sentido no tenía lógica teniendo en cuenta dicen que Bello Merlo había sido asesor legal durante el primer mandato de Vladimir Cerrón como gobernador de Junín el señor Cerrón está preocupado porque él sabe perfectamente que en los casos de los dinámicos del centro y otros casos más él ha sido interceptado que las escuchas telefónicas realizadas legalmente por parte de la división de investigación de delitos de alta complejidad diviat lo terminen salpicando tarde o temprano dicen es una preocupación permanente que asalta la mente de Vladimir Cerrón por eso para él era importante al parecer mantener a como dé lugar el caso de los dinámicos del centro en Junín cuna de Perú libre donde Cerrón es el amo y señor donde este dicen podía gracias a sus contactos en fiscalía y poder judicial salir libre de polvo y paja de cualquier investigación en su contra y en contra de sus dirigentes y amigos con lo que no contaba Cerrón era que la fiscal Bonnie Bautista sabiendo quizás que en Junín el caso de los dinámicos no tenía futuro pidió casi rogando que una fiscalía supranacional en Lima vea el caso sin embargo lo que encontró en un principio fue la negativa del propio fiscal coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción Omar Tello quien adujo que el requerimiento de la fiscal no contaba con datos y elementos objetivos que sustente que la investigación tenga repercusión nacional han habido ya varios precedentes de casos de corrupción local que se ve en Lima ejemplo número uno el caso Gregorio Santos Gregorio Santos era intocable en Cajamarca hasta que el Estado se trajo a Lima lo han condenado y hoy en día está ya juzgando prisión segundo ejemplo el caso de Álvarez de Ancash tampoco era sancionado hasta que el Estado se trae a Lima y lo condenan a nivel de la justicia nacional acá no es que no se quiera traer el caso yo rechazo tajantemente eso como se ha venido indicando pues de repente por desconocimiento lo que sucede es que no se había sustentado uno de los requisitos para poder avalar justamente la decisión de traer el caso a Lima cuando ayer sábado en la mañana entrevistamos al fiscal Tello nos dijo que estaba evaluando nuevamente el pedido de la fiscal Bautista para que en adelante Bradimir Cerrón Arturo Cárdenas y demás implicados sean investigados en Lima y hoy domingo el pedido tuvo finalmente luz verde es más adicionalmente a ello debo señalar que he conversado con la doctora Bautista y se le ha propuesto que ella pueda ser también trasladada acá a Lima lo obvio que ya depende de ella porque es una cuestión de decisión pero si el caso viene a Lima queda la posibilidad de que ella también pueda venir a Lima porque conoce el caso la decisión de que en adelante sea una fiscalía en Lima la que tenga su cargo la investigación de los dinámicos del centro es de seguro un revés importante para Vladimir Cerrón quien de seguro dicen barajando la posibilidad que aquello podía suceder habría tenido un as bajo la manga un plan siniestro el cual ya habrían puesto a firma en marcha días atrás desde el ministerio pero sobre todo desde el viceministerio del interior buscando al parecer neutralizar y obstaculizar el avance de las investigaciones que puedan complicar su situación judicial plan siniestro que tendría en la puntería a una institución importantísima dentro de la policía nacional la división de investigación de delitos de alta complejidad dividad cuyo único pecado habría sido oponer al descubierto la mafia de los dinámicos del centro ¿qué buscaría a tu entender Vladimir Cerrón en torno al trabajo de la dividad? señor Cerrón lo que nosotros sabemos y con fuentes sumamente informadas es que el señor Cerrón lo que quiere es desactivar la dividad ¿por qué? porque la dividad tuvo el pecado de descubrir los dinámicos del centro y otra investigación que también involucra a militantes de Perulín y es que las interceptaciones telefónicas legales permitieron a la policía y luego a la fiscalía escuchar como altos dirigentes de Perú libre en Junín y sobre todo la mano derecha de Cerrón Arturo Cárdenas hacía y deshacía en cuanto a las plazas laborales en distintas direcciones regionales en Junín como por ejemplo en la de transportes donde la mafia cobraba millonarias coimas a diestra y siniestra que al parecer habrían tenido una finalidad solventar la campaña presidencial de Perú libre pero además las escuchas permitieron oír conversaciones sostenidas entre Pinturita con por entonces dirigentes de Perú libre hoy convertidos en congresistas y en el caso de Bellido incluso convertido en un controversial presidente del consejo de ministros muchos dicen por imposición de Vladimir Cerrón en el caso de las escuchas de Bellido coordina con Pinturita el pago de los más de 800 mil soles que Vladimir Cerrón tenía que pagar como caución judicial la agenda la agenda es un asunto que escucha los 850 mil de caución que hay que pagar ya sí entonces lo que hemos estado viendo con Vladimir es dividiendo entre cada región más o menos un promedio de 35 mil áreas que reclaman en cada región este caso tiene como hipótesis por parte de la fiscal de Junín la fiscal Boni y de parte del propio fiscal Vela tiene como hipótesis que parte del dinero de la organización criminal ha ido a parar a financiar la campaña presidencial del año 2021 existe en Lima una investigación clave que es la investigación por lavada de activos que la maneja el fiscal Richard Rojas y que tiene que ver con los aportes de origen ilícito de la campaña de Pedro Castillo pero hay más esta foto donde aparece Vladimir Serrón vistiendo una réplica de banda presidencial fue subida por Arturo Cárdenas Pinturita en sus redes en el 2016 cuando por entonces Serrón Rojas se presentó como candidato a la presidencia de la república pero al ver que sus posibles votos no alcanzarían para pasar siquiera la valla electoral Serrón optó por retirarse de la contienda pero si bien la foto fue subida en el 2016 en realidad habría sido tomada en el 2014 cuando Vladimir Serrón el que corta el jamón soñaba algún día llegara como dé lugar a la presidencia de la república y gobernar a su antojo como al parecer lo hace o pretende hacer hoy tras bambalinas tanto que Vladimir Serrón no sólo contento con meter las narices en la Diviat también le habría puesto la puntería a otro grupo élite dentro de la policía la dirección antidroga de la policía nacional Dirandro tiene interés de cambiar los cuadros de la Dirandro y por qué porque él tiene interés de que nadie acceda al sistema Constelación Constelación es el sistema que resguarda todas las interceptaciones telefónicas y escuchas legales en todos los casos él sabe perfectamente que en los casos de los dinámicos del centro y otros casos más él ha sido interceptado lo que busca el señor Vladimir Serrón con el presidente Pedro Castillo es capturar todas las instituciones del Estado para manejarlas captarlas a su antojo y que nadie pueda cuestionar Días difíciles se avecina Días de mucha cabeza fría para hacer frente a un hombre que cree que puede tras bambalinas manejar a su antojo los destinos de un país como si fuese su chacra como si fuese su partido político El señor Bellido y el señor Serrón hablan de una prensa obstruccionista de linchamientos mediáticos y en realidad lo que hay es exposición de hechos concretos y puntuales la investigación en contra de los dinámicos del centro y sus miembros de esta presunta organización criminal está en manos de la fiscal Bautista que ojalá sea trasladada a Lima para que apoye esta investigación ahora porque conoce bien el caso son hechos reales están las escuchas están todas las pruebas encontradas o sea esto no son invenciones de la prensa es una investigación de la fiscalía que está en marcha que da la complejidad del caso y tomando en cuenta además que el partido de gobierno es Perú Libre y que el dueño del partido es Vladimir Serrón principal consejero por fuera ¿no es cierto? porque oficialmente ni siquiera ese cargo oficialmente podría tener porque está inhabilitado para ejercer cualquier función pública durante un año según la sentencia firme por corrupción que en su contra tiene el señor Vladimir Serrón entonces dada esa circunstancia particular está muy bien que el caso pase a Lima porque la tentación de poder querer influenciar ¿no es cierto? es grande pudiera ocurrir es una posibilidad lo concreto es real que la investigación está que los delitos por los cuales se están investigando superan los cuatro años de pena privativa si es que se impone que los indicios existen existen y que la posibilidad de obstrucción a la justicia porque esos son los elementos que tienen que concurrir finalmente para que se pida la prisión preventiva como nuevamente se esté evaluando concurrirían entonces ¿a qué le tiene miedo el señor Serrón? presión mediática linchamiento mediático no es exposición de hechos concretos y reales aquí no hay invención aquí es enumeración de hechos concretos ¿qué más viene en día D? después de este comentario viene mucho y muy cargadito vamos a ver esta noche en día D la terrible historia de una familia que vive bajo amenaza por denunciar a un hombre de 52 años que abusó de su hija de 12 y que propone la aberrante idea de ser pareja de la niña quiero que se vaya preso para que todo además dos milagros de amor después del dolor la excepcional historia de dos niños que salvaron sus vidas tras recibir órganos de un mismo donante y también gracias Tokio gracias deportistas del mundo lo mejor de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos y la gran primicia de ATV rumbo a París dos mil veinticuatro y ahora sí nos tenemos que ir a la pausa pero antes tenemos mensaje de nuestro auspiciador quiero contarles algo importante Paco referente en construcción se une a Wabin líder mundial en innovaciones para obras la calidad e ingenio local conecta con tecnología y soluciones internacionales Paco Wabin conectando lo mejor del mundo con tu vida y ahora sí los dejo con el flash Tokio veinte bueno el ministerio de la mujer le sonará reiterativo pero hay que decirlo el ministerio de la mujer debería estar abocado y lo está a proteger a las mujeres y a las poblaciones más vulnerables y es cierto que cada vez que aquí en día de los hemos tocado la puerta para llamar su atención sobre los casos que abordamos han actuado con rapidez con diligencia el problema es que no todos los casos que se producen en el Perú y que son miles se pueden colocar bajo los reflectores de los medios y entonces cuando ello no ocurre cuando no ocurre como el caso de Angélica Villegas que presente esta noche y que es gravísimo entonces lo que ocurre es que pasan a ser olvidados y condenados a ser encarpetados y su víctima olvidada y vamos a hablar de este caso es una madre de familia que descubre que se encuentra con este cuadro atroz su hija de 12 años siendo toqueteada por el tío abuelo de 54 años Marcos Ponce Castillo va a denuncia a la policía la niña sometida a un examen médico legista que termina corroborando lo que la criatura en llanto atroz termina confesando en el centro de emergencia mujer que este sujeto además había abusado sexualmente de ella entonces estaban todos los elementos puestos sobre la mesa para actuar con rapidez y sin embargo y sin embargo han pasado cinco meses y la fiscalía todavía no programa la entrevista de la víctima en cámara Gessel la madre desesperada y sin abogado va y busca al ministerio de la mujer y al ministerio de la mujer pero es que sin entrevista en cámara Gessel no podemos proceder esa fue la respuesta ahí y en el colmo de la perversidad en el colmo de la perversidad Marcos Ponce el victimario el acusado sigue libre pero no solamente eso sino que acosando a la familia que vía whatsapp y están los mensajes les dice lo que pasa es que estoy enamorado déjenos consumar nuestro amor yo me quiero casar con esa criatura de 12 años imagínense esto como yo les dije pues Angélica Villegas enterada del tema recogiendo todos estos testimonios busca el ministerio de la mujer que nuevamente ha activado todos sus mecanismos de defensa que es lo que está obligado a hacer no debería esperar a que los casos se pongan bajo los reflectores pero no solamente eso también contactó al abusador y lo que les dijo van a verlo en el reportaje una fotografía registra la llegada de un nuevo huésped a una familia con un adolescente en Villa María del Triunfo es el lejano tío paterno Marcos Ponce Castillo de 54 años el núcleo lo recibirá con afecto y él llegará para quedarse dejando la peor huella en su sobrina de 12 años a quien meses después secuestrará para luego abusar sexualmente de ella según la denuncia llevándola a esconderse con su familia porque la persigue para casarse el que abusó sexualmente de mi niña me dice que está enamorado que quiere conversar conmigo para que sea su novio y después esperar que mi niña cumpla la mayoría de edad para que se puedan casar y algo que no es porque es una persona mayor de 54 años y mi niña es menor me hizo tanto daño a mí que ya no puedo vivir así señorita porque la justicia es así acá en el Perú voy a la fiscalía me cierran las puertas voy a la domiciliaria no quiere que tome mi declaración quiero que se vaya a presa pague todo las identidades de esta historia serán omitidas por el delito del que fueron víctimas tornando los clandestinos él y ella a sus 32 años tuvieron 3 hijos de 12 7 y 2 desde un principio vivieron en Villa María del Triunfo con el abuelastro del padre de esta familia que hasta mediados del año pasado solo recopilaba en su álbum momentos de risas con el acostumbrado almuerzo del fin de semana y los sábados de parque con los niños hasta que en las fotos del álbum familiar se suma un nuevo miembro ¿identifica usted a este hombre? sí señorita esta persona se llama Marco Ponce Castillo es el hermano de mi abuelo ¿cómo veían ustedes a este tío llamado Marcos? era una persona amable tranquila la veíamos trabajadora tenía mucho cariño con mis niños porque él también había criado a sus sobrinos no tenía vicios las cualidades personales del llamado tío Marcos quien para el año pasado decía trabajar en el ministerio de energía y minas teniendo su propio transporte lo convertían en el perfil perfecto para dar un paso más en esta familia en octubre del año pasado Marcos Ponce decidiría buscar nuevamente a su familia alegándoles que enviudó y que se siente profundamente solo le pide a su hermano un poco de tiempo en casa prometiéndole retirarse del domicilio en un mes que supere el duelo pero llegado el momento se niega hacerlo coincidiendo con repentinos cambios de conducta en una de las niñas de la familia la familia que recibe a Marco Ponce Castillo hoy nos confiesa que en ese momento les parecían misteriosas las razones que indicaba sobre la causa de la muerte de su esposa pero dicen que los conmovió el hecho de que se sintiera tan solo que había sido capaz de abandonar las comodidades de su exclusivo apartamento en La Molina y mudarse al depósito del primer piso en la casa de sus sobrinos en Villa María del Triunfo habíamos conversado con mi abuelo de que se iba a sentir solo en su casa una persona ya mayor que solamente se quedaba el trabajo y decidimos ahí adoptarlo conversamos con todo mi esposa le dimos las puertas abiertas para que él se pueda quedar para darle ese aliento que se puede decir cuando cualquier persona pierde algo que uno quiere mi niño le llamaron de cariño tío Marco el abuelo de mi esposo lo aceptó por un mes dice me voy a quedar solamente hasta noviembre ya en diciembre ya me estoy yendo y agarró no se quiso ir dijo no me acostumbró con sus hijos una persona que no lo puedo votar el hermano tampoco no quiso que se vaya él se quedó la madre la madre de familia estaría muy vigilante ante la insistencia que tenía el tío lejano de quedarse pero ya en los primeros días de convivencia con Marco Ponce todo sería tan ameno que terminarían por aceptarlo como uno más dándole la confianza a sus sobrinos para que saliera de paseo con la hija adolescente de ellos y su hijo menor en alguna oportunidad este hombre le solicitó a ustedes como padres salir a solas con los hijos de ustedes si salieron dos veces del cual se iba a correr con mis niños con mi otra menor hija y confiábamos en él notó como padre alguna conducta extraña en este hombre que le hiciera pensar que veía con otros ojos a su hija mayor en una ocasión que se fueron a comprar si sentí esa duda esto sucede cuando ellos llegan de comprar yo justo salgo a la puerta de mi casa para ver por qué tanto se demoraba y es donde ahí yo los veo que él estaba cargando a mi niño menor con mi otra niña y mi menor hija que se sueltan de la mano el padre de la menor le comentaría este detalle a su esposa pero concluirían que el hecho de que su tío la tomara de la mano era una manera de protegerla son los tiempos de cuarentena y Marco Ponce hace teletrabajo mientras la niña está en clases virtuales coincidiendo ambos en los mismos espacios donde la progenitora de la adolescente ve que la trata de manera inusual tomándose atribuciones era muy atento con mi hija mi hijita me decía mamá mi tío no me quiere a mí solo quiere a mi hermana cuando usted me dice que tenía una atención especial con su hija pudiera mencionarme algunos episodios que llamaran su atención porque mi hijita me pedía una cosa y él ya lo traía algo que creo que un tío le decía sobrina ya no debes comer mucho ya porque te vas a subir de peso ya tú estás entrando a la adolescencia ya tú tienes que vestirte como una niña ya de tres de quince y seis años un descuido cuando yo me voy a cocinar porque también tengo tres hijitos el señor estaba sentado ahí al lado de mi hija en la mesa algo que ya yo sospechaba y yo le dije hijita algo pasa acá no mamá los inusuales acercamientos de Marco Ponce Castillo según la denuncia conllevaron a que la madre de la niña le condicionara a él su estadía en esa casa al ver a la pequeña rebelde por lo que él dejaría de tratarla tan extrañamente para permanecer bajo su techo quedando la incómoda situación olvidada por el núcleo pero llegado el 20 de marzo del presente año la niña de 12 años le pide permiso a su madre para salir con su hermano menor y su tío Marcos a jugar fútbol en la esquina mi hija me dice a mí me dice fue un sábado que cayó me dice mamá puedo ir a correr con mi tío no me esperas hijita por favor que yo estoy haciendo la tarea con tu hermana que tenemos que presentar mamá pero solamente voy a ir acá a la loza ya hijita por favor no te vayas muy lejos manda con tu hermanito ¿en qué momento entonces se encienden sus alarmas el día del paseo? cuando pasó ya una hora yo le comencé a llamar Marcos ¿dónde tienes a mi hija? le digo que ya son una hora más ya va a ser que va a pasar una hora dos horas ¿y qué le indica a él de por qué se habían tardado tanto tiempo en la calle? que mi hijito que no quería irse del juego que se quería seguir quedando todo le echaba la culpa a mi hijito al regresar notó algo que despertara su atención yo le sentí así medio medio rosa así triste dijiste ¿algo pasa? ay ya me pregunta mamá que estoy bien yo estoy bien tranquila ¿y a él cómo lo nota? a Marcos a él como sin nada señorita yo también le dije ya gracias Marcos por cuidar a mis hijos ¿no? ese agradecimiento se convertiría después en la peor pesadilla que descubría esta madre la menor desapareció a la semana de ese paseo dejando dos cartas donde se mostraba extraña e inconforme con todo según sus padres parecía también manipulada y les llamó la atención que la letra de una de las misivas no era de ella sino de su tío Marcos quien tampoco estaba en casa así que seguros que algo tenía que ver reportaron ante la policía la ausencia de la estudiante quien apareció al final del día sin pronunciar palabra siendo sometida a un examen médico legista cuyo resultado no entregaron en días por lo que Marcos continuaría viviendo en el mismo techo de quien ya era su víctima sin que su madre lo supiera hasta que días después descubre algo que la nubla un 8 de abril el señor Marcos Ponce tocaba a mi niña me quedé en yo yo agarré no podía hablar solamente balbuceaba me sentí mal yo estaba sola con mis tres hijos me senté la impresión fue tanto que yo sola me golpeé y ahí me de verdad yo ya no me acuerdo si me había desmalecido o no pero la impresión para mí fue demasiado no me acuerdo lo único que me ocurre es que tengo un sobrino que me dice tía tú has salido con así con querías matarle al señor al señor le querías matar Marcos huiría de la vivienda al ver que los padres de la niña intentaron acabar con él aplicando su propia justicia por lo que de inmediato le exigieron a la policía y fiscalía el resultado del examen médico legista pero denuncian que se negaron a entregárselos físicamente y solo les permitieron tomar una fotografía que confirmaba el delito la niña con ayuda del ministerio de la mujer contaría que en realidad ese 20 de marzo en el que se fue de paseo con su tío Marcos su hermano menor él abusó de ella en su departamento de la Molina llevándola bajo engaños y que el día que desapareció también pretendió ultrajarla pero ella huyó mi hija me dice mamá te voy a decir la verdad el día que me fue a correr mi tío me llevó un taxi se desvió el carro yo no conozco le fue al mall y mi hija sin darse cuenta toda asustada porque no salía por donde libre el carro apareció en su departamento de la Molina mi hija no quiso pasar mi hijo pasa 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 me hizo pasar a la fuerza yo quise gritar yo tenía miedo que le haga daño a mi hermanito no hice nada después mi hermanito se quedó dormido agarró me tapó la boca y me llevó al cuarto y ya me hizo daño mamá este era apenas el inicio del infierno para esta familia Marcos en su mente no distinguía que podía ser el abuelo de esa niña que lo denunciaba por violación y comenzó a escribirles continuos mensajes a sus padres normalizando lo que decía sentir por ella me escribe diciéndome que se quiere casar con mi menor hija que está enamorado que yo hable con él que quiere ser enamorada para que hablemos como personas civilizadas y algo que no es porque es una persona mayor de 54 años y mi niña es menor yo no entiendo qué clase de persona es o qué pasa por su cerebro hace cinco meses se descubrió el infierno que vivió esta adolescente y hasta el día de hoy sus padres denuncian que la fiscal del caso Ana Bravo Sánchez no ha programado la entrevista en cámara GESEL una diligencia vital para corroborar el relato de la niña y solicitar prisión al denunciado quien sigue libre pero no lo encontramos ni en su vivienda ni en el número desde donde acosa a su víctima solo después de varios intentos logramos contactarlo al whatsapp aló sí buenos días señor Marco Ponce sí buenos días le habla la periodista Angélica Villegas del programa día de he estado llamándolo desde ayer porque hemos recibido en nuestro programa la denuncia que le hace un familiar suyo lejano de abuso sexual a una menor de edad de 12 años perdón no usted usted le escribió mensajes a los padres de la niña porque Marcos Ponce Castillo dejaría en visto nuestros mensajes al recriminarle por los textos donde sigue escribiéndole a su víctima con la idea de casarse además en el marco de nuestra investigación contactamos al ministerio de la mujer para que la menor cuente con un abogado y psicólogo que no tenía en el momento y también nos comunicamos con el equipo de la fiscal del caso para saber por qué hasta el día de hoy no se llevan a cabo las diligencias que permitan conseguir justicia horas después el padre de la menor recibiría respuesta donde le informaban agilizar lo que por meses los puso a ellos a huir de su propio verdugo hoy en las calles confiamos en que ahora que el ministerio de la mujer si está activamente en el caso la fiscalía pisa el acelerador proceda con la cámara gesel y además con otros mecanismos para evitar que esta familia siga amenazada las pruebas están ahí obran en la fiscalía y la policía porque este sujeto que está amenazando a su víctima sigue en libertad cuando hay mecanismos para restringirla vamos a cambiar de tema vamos a hablar de la donación de órganos este es un reportaje que a Percy Guzmán lo quebró al borde de las lágrimas lo ha dejado a ver yo en mi DNI apuesto que soy donante pero sobre todo he hablado con mi familia mi esposo mis hijos es un tema duro de hablar pero mi esposo y mis hijos tienen claro que si es que ocurriera algo y yo pudiera convertirme en donante tienen que respetar esa voluntad no es fácil ¿no es cierto? en medio del dolor de alguien que pierde a un ser querido que vengan señor el DNI dice donante y tener que decir sí respeto esa voluntad eso es lo que tiene que ocurrir porque significa prolongar la vida regalar vida y es milagroso Marjorie Merlo y Alejandro Caicho los une la generosidad de un angelito que con muerte cerebral sus padres decidieron donar sus órganos y a Marjorie y Alejandro los une el tema de que ambos fueron diagnosticados al nacer con diferentes formas de insuficiencia renal que los obligaba a someterse a largas sesiones de diálisis muy dolorosas y entonces resultaron ambos compatibles con los riñones que donaba esta criaturita así que la lista de espera que para Marjorie significó estar en esta lista tres años y para Alejandro cuatro terminó el uno de junio pasado cuando sus mamás recibieron la llamada y les dijeron tenemos el riñón y sus hijos son compatibles y ahí es donde se une un equipo fabuloso del Instituto Nacional del Niño 68 profesionales de diferentes disciplinas que en 48 horas resolvieron esta operación en simultáneo transplantar dos riñones dándoles una nueva vida a Marjorie y Alejandro conózcalo en el reportaje de Percy Guzmán gracias Angelito ¿por qué han querido rezar? hemos querido rezar para agradecerle al Angelito por estar un día más acá sin el Angelito no podríamos estar acá no le reconocí a mi hermanito ¿y tú por qué estás rezando? porque le quiero mucho y le quiero agradecer que me haya en mi reunión con Marjorie sin duda existen los milagros y el claro ejemplo son estos dos niñitos la encantadora Marjorie y el tierno Alejandrito quienes agradecen con el alma y el corazón a ese Angelito que no solo le salvó la vida donándoles un riñón para cada uno también generó un vínculo familiar en dos pequeños que no se conocían pero que el destino los colocó en el mismo camino y hoy nos dejan esta aleccionadora muestra de purito amor y hermandad siento como si viviéramos cerquita tuviéramos una pijamada es como mi hermano mayor ¿tú qué le quisieras decir? es como un hermanito más pequeño que pues ya que yo tengo un hermano mayor y yo soy la pequeña y ahora él sería mi hermano más pequeñito la historia de Marjorie y Alejandro se inició con una lamentable coincidencia de salud a ambos pequeños les diagnosticaron insuficiencia renal terminal el primer paciente en llegar al Instituto Nacional de Salud del niño de San Borja fue Alejandro Caicho Enegui quien hace ocho años cuando aún era un bebé de año y ocho meses tuvo que soportar las dolorosas y extenuantes jornadas interdiarias de diálisis peritoneal ¿Por qué se emociona? Hemos vivido ocho años en esto ocho años en diálisis cuatro años en lista de espera casi cuatro años en lista de espera pero él dializa desde los dos años y medio y así como él pasa tantas cosas también hay otros niños que están pasando lo mismo ¿no? nosotros esperamos tanto tiempo y ya estamos estamos en recuperación como se dice ¿no? pero siempre nos queda la la tristeza de ver otros niños en este mismo camino ¿no? y no poder no poder ayudarlos no poder estar ahí Mientras Caichito como lo llaman cariñosamente en el INSN vivía más tiempo en el hospital que su propia casa para poder recibir el tratamiento de diálisis en el año 2013 en el hospital El Carmen de Huancayo descubrieron que Marjorie Merlo Carguayanqui tenía una enfermedad renal crónica en quinto grado por eso hace cuatro años esta niña junto a su madre se vieron en la necesidad de abandonar su tierra natal e instalarse en la casa de una tía en Carabahillo para que esta pequeña pueda iniciar su tratamiento de hemodiálisis en el Instituto Nacional de Salud del Niño no puede funcionar ya los riñones era ya imposible para que tenían que hacerle hemodiálisis o diálisis me han dicho y ahorita mi hija se hacía hemodiálisis cuatro años se empezó a hacer ¿Dónde lo conociste Alejandro? ¿Acá? Ajá ¿Antes de operarse? Sí ¿Lo veías? Sí, pero no ¿No se hablaba? ¿Estaban lejos? Sí Otra coincidencia que tuvieron estos pequeños fue que paralelamente ambos ingresaron a lista de espera para trasplante renal Marjorie diagnosticada con una enfermedad renal crónica grado 5 esperó más de dos años mientras que Alejandrito diagnosticado con un síndrome urémico hemolítico esperó más de tres años hasta el primero de julio cuando sus mamás recibieron la llamada de los doctores del INSN de San Borja La verdad me llegó una sorpresa cuando me llamaron me dijo ay donante tienes que venir ahorita agarra la mojila y vengate me vine inmediatamente y me dijo salir con Patil y Marjorie tiene que ser trasplantada Mi hijo estuvo muy mal estuvo ya en como dicen la puerta desde la puerta lo han jalado mi hijo y me lo salvaron en esta última operación Alejandro entró a sala con una alegría con un placer de que ya todo iba a cambiar sabiendo que él iba a cambiar su vida Estos órganos apenas han sido asignados a nuestro instituto todo el equipo multidisciplinario activó rápidamente su programación y muy contentos y listos para el trasplante actualmente por favor miren nuestro centro quirúrgico todos contentos realizando ese trasplante que va a cambiar la vida de nuestro paciente de su familia de su vida Esta proeza médica duró más de 48 horas desde que los padres de este angelito que lamentablemente tenía muerte cerebral accedieron a la donación de sus riñones activado el equipo multidisciplinario la noche del sábado primero de julio un grupo de 65 profesionales de la salud iniciaron la ablación o retiro de órganos al menor Estos niños han estado esperando en lista de espera unos 3 a 4 años de los cuales ambos en tres oportunidades han sido llamados pero lastimosamente pues no han sido compatibles pero ahora sí han tenido un regalo de tener la satisfacción de que sean compatibles y ahora se han realizado estos trasplantes en forma exitosa Sorpresa Sorpresa 1973 Glory Alelu 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 Lunchito Hola Ya, ya Hola Alejantito ¿Cómo estás� Pati? Mira вотi, mira lo que traemos y sabes que eres un niño valiente ¿cierto? y quieres volver a jugar como antes ¿cierto? para eso has aceptado la sequía y has pasado por todo esto ¿no? El 20 de julio, ambos niños fueron dado de alta en medio de aplausos y el cariño de todo el personal medio. Pasaron casi 20 días juntos en UCI, en recuperación, y llegaron a compenetrarse tanto ellos dos que cuando nos querían dar de alta a uno y después al otro, ni uno de los dos quería irse del hospital. Los dos lloraban porque no, ¿cómo me voy a ir si Alejandro se va a quedar? Y el otro, no, yo no me quiero ir porque este Mario se va a quedar. Y no querían, no querían irse, no querían irse. Si no, se eran los dos juntos, ellos llegaban juntos y se iban juntos. ¿Es cierto eso, Marjorie? ¿Por qué llorabas? Yo quería irme con Alejandrito porque los dos entramos juntos y terminamos de salir juntos. A un mes del doble trasplante renal a estos pequeños, esta semana Marjorie y Alejandrito regresaron juntos al hospital para sus respectivos chequeos médicos. Yo te voy a examinar aquí nomás, brevemente, aquí nomás. Vamos a ver. ¿Hay alguna molestia aquí, Marjorie? ¿No? Todo está dormecidito. Todo solo está dormecidito. Muy bien. Entonces estamos muy bien. Ya puedes levantarte. Ya estamos ahora. ¿Cómo te sientes, Marjorie? Como nueva. Como nueva. Te voy a examinar la barriguita, ¿ya? Vamos a ver. Tú baja tus manos. Vamos a examinar. ¿Hay algún dolor, alguna molestia? No. ¿Todo bien? Excelente, Alejandro. Muy bien. Estamos bien. Tu herida está muy bien. Está todo bien, ¿ya? Ahora ya puedes comer más cosas, puedes jugar mejor que antes, ¿verdad? Antes tenías un aparatito en la barriguita, ahora ya no lo tienes, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ahora juegas? Sí. ¿Y qué juegas más? Con un niño que es de Goku y me peluche de Goku. ¿Goku? Eso es lo que te gusta, un montón Goku, ¿no? ¿Tu polo también es de Goku? Claro. A ver, enseña a tu polito, ¿verdad? Claro. Con una sorprendente y rápida recuperación, estos niños ahora todo lo hacen juntos, hasta cuando juegan en los jardines de este hospital pediátrico. Demostrando ese lazo de amor y cariño que ha nacido en ambos pequeños. Sin duda, la donación no solo salva vidas, también pueden generar estas increíbles historias de unión y hermandad. Marjorie, ¿y tú qué piensas de Alejandro? Pues es como un hermano más de la vida y pues que no quiere mucho. ¿Y por qué lo sientes como un hermano? Porque tenemos el mismo riñón del mismo angelito. ¿Tú lo sientes como tu hermana? Tu hermana mayor. ¿Sí? ¿Y por qué la sientes como tu hermana mayor? Es porque mi hermano mayor me quiere, yo lo quiero, yo lo quiero. Nos formamos una familia, nos comunicamos, yo le llamo, me llaman, nos comunicamos. La verdad, yo también me acostumbré, una familia más así como mi hermana, ¿no? Yo también me acostumbré, le llamo. Esa, ya cuando me fui, la verdad, como estábamos los dos en un solo cuarto también acá en albergue, hemos estado los dos, comíamos los dos, compartíamos. Llorábamos los dos ahí, estábamos con Diana, con la madre. Con la angustia, sí, con la angustia de madres las dos siempre. El fuerte lazo no solo es entre ambas familias, también existe un vínculo con el equipo multidisciplinario. Por eso algunos doctores aprovecharon que el último viernes Marjorie cumplió 12 años y el 9 de julio Alejandrito celebró 9 añitos para realizarles esta bonita sorpresa de onomástico. ¡Sorprende! ¡Feliz! 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 ¡Felices! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Un reaño feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Un reaño feliz! ¡Te deseamos a ti! ¿Cuál es el mensaje, doctora? Que realmente respetemos la cultura de donación, si tenemos la voluntad de dejar escrito, no solamente en nuestro DNI, si se puede en una cartita y decir, si yo tuviera muerte cerebral, donar mi riñón, donar mi hígado, mi córnea, mi corazón, que podemos seguir salvando vidas. Y el Perú ahora sí está en capacidad de hacer trasplante como ustedes lo acaban de ver. Qué importante es darle una nueva oportunidad de vida a quienes tanto lo necesitan. A pequeños héroes como Alejandrito o Caichito, quien a pesar de presentar una gran mejoría, el jueves último tuvo que ser hospitalizado por un contratiempo de salud. O como la pequeña Marjorie, que luchó con todas sus fuerzas para aferrarse a la vida, para convertirse en una mejor persona y para poder agradecer por esta nueva oportunidad que tiene en este mundo. Yo quiero ser doctora. ¿Por qué? Porque has visto cómo las doctoras han podido ayudarte también y te han salvado la vida. Sí, y yo también poder ayudar y salvar la vida a otras personas como me hicieron y me salvaron la vida. El milagro de dar vida, eso es la donación de órganos. Ponga en su DNI, cámbielos si es posible, dígale a su familia sobre todo, yo quiero donar mis órganos. Tengo mensaje de nuestro auspiciador, porque el futuro de tus hijos no se detiene. En Senati aseguras su éxito profesional con más de 70 carreras tecnológicas de alta empleabilidad, reconocidos como el mejor instituto de educación superior por 11 años consecutivos. Que nada se interponga entre tu hijo y el experto de Senati que merece ser. Infórmate en senati.edu.pe. Inicio a nivel nacional el 16 de agosto. Y ahora me voy a la pausa y vamos a acá, nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa y regresamos con el último despacho de César Vivar desde Tokio 2020. Hoy la ceremonia de clausura fue apoteósica, además se le entregó la posta a París, a Francia, que serán los próximos Juegos Olímpicos y el canal de transmisión, por supuesto, seguirá siendo ATV. Regresamos con todos los detalles al volver de la pausa. Esta noche, en Día D, gracias Tokio, gracias deportistas del mundo, lo mejor de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos y la gran primicia de ATV rumbo a París 2024. Quédese en Día D. Gracias Japón, gracias Tokio 2020, gracias a los Juegos Olímpicos, gracias a los 35 atletas que nos representaron. Gracias Perú. Con la cámara de Juan Carlos Brun, se despide César Vivar. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a César y a todo el equipo que ha logrado esta cobertura de Tokio 2020 para el grupo ATV. Y nosotros seguiremos siendo el canal de las Olimpiadas, París 2024, por la señal del grupo ATV. Con esto, nos vamos a la pausa, es breve, y regresamos con más. Antes de despedirme, quiero aplaudir la vacunatón, la cuarta vacunatón, que esta vez ha sido a nivel nacional, bueno, en Lima, Callao y en varias regiones del país, se ha logrado vacunar a más de 735 mil personas. Me alegro que se haya impuesto la sensatez sobre los fake news, toda esta desinformación malsana de que la vacuna de Sinopharm es agua destilada. No, es una vacuna que protege y protege bien. Enhorabuena por la decisión del ministro de Salud de haber continuado con la vacunatón, de haber dejado en sus cargos a todo el cuerpo técnico a cargo de este proceso que no se debe detener. Enhorabuena, cuando las cosas se hacen bien, aquí en Día D también las aplaudimos y las ponderamos. Así que, a vacunarse, ponga el hombro, que la vacuna que llega a tu hombro es la mejor vacuna. Y con eso yo me despido, hasta el próximo domingo. Buenas noches, chau. ¡Gracias!